¡Suscríbete al canal! La dueña de la comarca lagunera y aunque no le sale muy bien el perreo, no deja de intentarlo, es Gaby Yanqui. ¡Qué barbaridad! ¡Qué presentación! ¿Cómo que no me gustas? ¿Cómo que no sé perrear? Sí sé perrear y muy bien. Pero sale bien. Perdóname, sale muy bien. Dejen que les cuente que tendremos entrevistas exclusivas con los investidos al Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca y entre ellos se encuentra Mia Hamm, que es la primer mujer en asistir al Salón de la Fama. ¡Bien por las mujeres! ¡Aquí! ¡Silvana! 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 ¿Dónde andabas, Manu? ¿Estás bien todo en orden? ¿Sí? Tú sigues en la pachanga, ¿verdad, pambá? Sí, claro. Y aparte de todo, también está triste porque hasta el viernes vamos a tener a nuestros 10 titulares de la América para enfrentarnos al Tigres en la ciudad hermosa de Monterrey, Nuevo León. Así que bueno, tendremos que esperar hasta el viernes para estar completos y firmes como el América debe de ser. ¡Aquí! ¡Silvana, ahora aproxímate, mi rec, que te quiero dar un beso tronado en la frente o a donde te lo quieras llevar. Estoy emocionada porque el Cruz Azul de mis amores sigue preparándose para enfrentar al Toluca este sábado en la ida de los cuartos de final. ¿Se acabará la maldición de la máquina? ¡No! Tampoco creo, comadre. Yo creo que sí, comadre. Yo creo que este año puede ser el suyo. Ojalá, comadita. Y con ese besote que mando, seguramente así es. Oiga, si me pasa tantito, por favor, ahorita necesito de su buena vibra porque, señores, la pandilla ya inició la etapa final de preparación rumbo al Mundial de Clubes. Así es que ánimo, mis rayados, porque el Mundial es nuestro. ¡Como es! ¡Como es! ¡Como es! No, no, se supone que yo no tengo que decir nada de mis chivas, pero voy a comentar. Sí, estamos descansando, están de vacaciones. Tomándosela leve para lo que va a ser el siguiente. ¡Ya vas tres torneos! ¡Ay, ya! Pero por eso vamos a hablar de algo más interesante, toda la información, todo lo que está pasando con la selección mexicana en Nueva Zelanda, que ya en unos días estaremos jugándonos. ¿En unas horitas? En unas horitas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, mi querida Paula? La verdad, aquí si lo tenemos pie y medio dentro de Brasil 2014, la verdad es que sería una tragedia si nos meten cuatro goles allá y que México no pudiera meter ninguno. Así que ya estamos. Señor productor, vaya ahorrando para llevarnos a las locas al Mundial. ¡Eh! 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 Y con esto comenzamos, locas por el equipo. ¡Aplausos! 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 Oigan, para comenzar, les he olvidado contarles que estamos con todo el previo de la liguilla y con todo eso, como la jefa está más que fuera, ¿no? De la fiesta grande decidió hacer su propia fiesta. Viene cruda, entonces, si podemos hablarle como quedito. No le piden mucho. ¡Bajito, por favor! ¡Bajito, por favor! ¡Bajito, por favor! ¡Bajito, por favor! ¡Aquí estábamos a las 5 de la mañana, jefa! A las 5 de la mañana. Tus ojitos es que yo voy. O sea, si tú estás bien. ¿Ven chiquillos, verdad? Sí, un poquito, sí. No sé, ando como temblorosilla, ya sabe. Y aunque el maquillaje, la verdad es que los chicos hicieron un gran trabajo por ahí. Como que me han quedado en el día de hoy. No es cierto, pura mentira. Todo es porque es cumpleaños de tu marido. Le mando un beso, este, a mi amor. Muchas felicidades, mi amor. Que tengas un gran cumpleaños. ¡Ay, qué bonita! Y para allá nos da con cocilería, señores. Nos vamos a ir a un corte, pero al regresar tenemos justamente todos los hites de la preparación de México en Nueva Zelanda. Así que no se vayan. ¡Bravo! ¡Aplausos! Ahora sí, señores, que se me pongan de fe allá porque tenemos un gran invitado el día de hoy en Locas por el Fútbol. Él es integrante del último Cruz Azul campeón porque sí fue campeón hace 15 años, señores. Es ex de Puebla y de León y sobre todo es un gran ejemplo sobreviviente del cáncer y nos acompaña en el estudio, José Luis Sustos. ¡Bravo! ¡Bravo! Mi querida Ivete y yo ya tuvimos el honor de platicar contigo en Viva Sports. Y me estabas diciendo que está mejor este programa porque no tenía seis mujeres ponente nervioso. No, la verdad no estoy nervioso. ¿No? Estoy agradecido por estar aquí. ¡Ah, muy bien! No, todo tranquilo, José Luis. ¿Qué te parece si entramos en materia hablando de la selección mexicana que es por supuesto el tema en boga? Sí te enteraste que cuando llegaron a Wellington los seleccionados mexicanos fueron recibidos con jaca. ¿Qué es la jaca? Es una danza típica de los maori. Ahora, ¿qué son los maoris? Es una etnia polinesia que llegó a Nueva Zelanda muchísimo tiempo antes que los colonizadores de la corona británica. Esta danza normalmente es utilizada para dar la bienvenida a los visitantes, aunque también se utiliza como forma de intimidación en la guerra. Pero me parece algo súper interesante que esta sea la forma de recibir a alguien porque hay un gran respeto, digamos, entre los colonizadores ingleses que llegaron y las etnias que anteriormente vivían en Nueva Zelanda. De hecho, los dos idiomas oficiales son tanto el inglés como el maori. Y algo padrísimo, chicos, es que esta misma danza la utilizan los Soul Blacks, que son la selección nacional de rugby. El rugby es el equipo más popular en Nueva Zelanda. El deporte, perdón, más popular en Nueva Zelanda. Los jugadores de rugby tienen esta misma danza antes de enfrentar todos sus partidos. O sea, si juegan contra Francia, les bailan la jaca. Entonces, me parece fantástico que haya tanto respeto entre ambas culturas, ¿no? José Luis, ¿qué opinas? Pues sí, es una danza, como dices, motivacional para ellos, obviamente. Y me parece bien, es algo fuera de lo común, digo, en otros países. Es como si en México los aztecas danzaran para los visitantes que llegan. Como si nosotros, digamos, con nuestros hijos indígenas hiciéramos lo mismo. Sería increíble, la verdad. Es algo que le tenemos que aprender a los niños alandeses. Pero sí, da miedo, la verdad. O sea, ¿no vieron la cara de Miguel Herrera? Por favor, tómenme. Quiero hacer la cara así. Oh, pero hasta se le cincó y demás. O sea, como que juego con ellos. No sé si están esperando. Juego con ellos. Sí impone, pero la verdad, si yo llego a un país así y que me bailan, les digo, no manches, espérate tantito. Tú no puedes perrar, Gaby. Oye, ¿sabes qué? Yo le recotoné un ratito. No, pero lo que más impone es que les canten el cielito lindo. Ellos le respondieron así. Porque esa fue la respuesta de la selección mexicana, cantarles el cielito lindo. La verdad es que yo nunca he entendido por qué es como el himno del estadio. O sea, ¿por qué siempre que uno va al estadio, cantan el cielito lindo? No, no lo he entendido. Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. No, está padrísimo que se alegran los corazones, pero ¿qué tiene que ver con meter goles? O sea, nunca he entendido el trasfondo de esta canción en el estadio. A lo mejor ustedes me lo pueden explicar. No, y aparte, mira, esa mujer que ves ahí es la embajadora de México en Nueva Zelanda. O sea, evidentemente ella asesoró tanto al Piojo Herrera como a la selección. Y les cantan el cielito lindo, ¿por qué? Porque cuando ellos te bailan el hackatú por educación, digamos, es la tradición. Tienes que responderles con algún canto. El Piojo fue el que decidió, cantemos el cielito lindo, ¿no? Porque es el himno no oficial de los estadios. Exactamente. Pero ¿por qué es el himno no oficial de los estadios? Ah, eso sí, hay que abrirlo. ¿Por qué? No, no, ni idea. ¿Ustedes dirían que le cantaron alguna canción que se canta en el estadio de Chivas? Que le canta el... No, no es cierto. No, no, pero es que en el estadio de Chivas no van como más de tres, entonces como que... Claro, que canta en el México lindo y querido si muero lejos de ti. No, el cielito lindo es una canción representativa de México. Claro, es original. Es una... De la música tradicional de México. Mexicana, claro. Entonces, eso es básico. Pero eso es lo que... O sea, nada más es como... Como por eso pudieran haber agarrado paloma negra, lo agarraron el cielito lindo. Y me imagino que cuando estás dentro de la cancha, al final el escuchar cualquier tipo de canto, me imagino que inspira, ¿no? Que motiva y si estás fuera y escuchas aparte canciones de tu país, pues debe ser como que se te pone chiquita la piel. ¿Tú qué sentías cuando te cantaban en el cielito lindo? Pues creo que en ese tiempo todavía no lo cantaban. Ayer Jimena cantó paloma negra. Yo ayer canté paloma negra. Ah, bueno, esa sí. Me salió bien. Le salió todo. Claro, claro. No nos imitaste. Basta, basta, basta. Lo que sigue, muchachos. Oye, pero bueno, más de cánticos también seguramente se mentaron mucho la madre, ¿no? Sí. Alguna que recuerdes, como el equipo que más te mentó la madre. Todavía te ven en la calle y te lamentó. No, digo, no tanto así, pero conozco gente, bueno, que llego a conocer, me dicen, yo te odio. Desde que jugabas te odio. ¿De flanco así? Sí, sí. ¿Y tú qué les dices? Pues nada. Yo también. Digo, es algo que... Diles, ¿sabes qué? Diles, ah, pues yo a ti me te ubico. Es algo que yo hacía, ¿no? O sea, el tener a los rivales, este, digo, no sometidos, pero sí, este... Es que marcaba marcando, claro. Sí, marcando o con patadas o ciertas mañas que uno tiene, pero por eso, este, me odiaba, ¿no? O sea, por cerdo, por coche... No, la pierna fuerte, pero siempre leal, ¿no? A lastimar, ni... Es que aparte estás bien grandote. Al balón. O sea, yo aparte de odiarte, tendrías miedo, mano. La tuya, la tuya es la... Pero hubiera estado padre que algún momento alguien te bailara el jaca, por ejemplo, como forma de recibirte en lugar de saludar a tu sacrosanta madre. Pues sí, sería lo mejor, ¿no? Claro. Está bien bonito, es decir, que las tradiciones... Uno se acostumbra a tantas mentadas que... Oye, Iveta, aparte muy bien que sabes toda la historia, me gustó mucho. Pues fíjate que sí, comadre, hay que estar en contacto con los rivales para ver de qué picojean, ¿no? Porque ellos están afirmando... No, bueno, pero esa es tradición de un país. O sea, lo que voy es que fuera de... Viste una información bonita, nos cultivaste maná. Muchas gracias, mi señor. Ay, es que hoy la Silvana me quiere. Hoy la Silvana... No, siempre te quiero. Me mandas por buena vida. Sí, me caes medio en el hígado, pero... Sí, también, no importa. Pero voy bien. Es el efecto de Iveta Hernández, pero te digo que está padre saber de los rivales porque, aparte, los South Whites afirman que en Wellington remontan. Lo que a mí me parece poco probable, pero ellos lo están diciendo. Hay que darles el beneficio de la duda también, Paula. No, hay que tengan emoción. Hay que decirlo, la única vez que México ha jugado justamente allá en Nueva Zelanda, estos señores nos metieron 4-0. O sea, yo les hice una vez, era amistoso, justamente fue en Oakland, así que no creo que vuelva a pasar, la verdad. Sí nos vamos al Mundial, ¿no? Sí, yo estoy seguro. ¿Tú ya estás muy confiado? ¿Cómo va el pronóstico? Pues no muy confiado porque lo que menos deben de hacer es... Confiarse. Pero, José Luis, dime algo. ¿Tú crees realmente que a Nueva Zelanda sí les importe remontar en el marcador? ¿Por qué les importe llegar a un Mundial? O sea, bueno, yo cuando vi el color que pasaron, realmente los de Nueva Zelanda estaban con una cara de, bueno, o sea, no me importa si ganan, no me importa si pierdes, porque realmente ese no es el deporte que ellos practican. Entonces, ¿sí tendrá importancia para ellos llegar o ganar ante México? Pues tienen la posibilidad. Ya teniendo la posibilidad de ir, pues obviamente la van a tratar de concretar. Pero eso no es importante. No, sí. Pues lo que pasa... Puede ser que sí, ¿eh? Yo creo que en ese momento ya en el último partido de ir o no ir, pero ya estás ahí y yo creo que sí lo tienes que hacer. O sea, verlo como la posibilidad, digo, ya muy lejana porque, pues digo, remontar un marcador así es muy, muy complicado. Y recordemos, Gadi, Nueva Zelanda ha tenido dos participaciones en Mundiales, 1982, y la última fue en el 2010, igual bajo el mando de Ricky Herbert. En el 2010 fueron el único equipo en fase de grupos que no perdió ningún solo juego. O sea, los empataron todos, aunque no les alcanzaron los puntos para pasar a la siguiente fase. O sea, de que tienen ganas, las tienen, ¿no? O sea, quieren ir a un segundo Mundial de forma consecutiva. De que va a estar difícil que le metan cuatro a México, a pesar de que están seguros que si meten más jóvenes y que si de que están seguros que si contrarrestan nuestra velocidad lo pueden lograr, bueno, eso ya es otra cosa, pero de que quieren ir al Mundial, por supuesto. Pero al final sigue siendo importante. O sea, si bien como lo comentabas hace rato, comadre, no es el deporte más famoso ni popular dentro de Nueva Zelanda, de todas formas, quienes se dedican a eso no pueden tener una aspiración menor a querer ir al final a un Mundial, ¿no? Y bueno, ahí les van los chismes, chicas, porque después de realizar sus primeros dos entrenamientos en Wellington, la selección mexicana atendió a los medios en zona mixta y pues fíjense que los jugadores aseguraron que no caerán en exceso de confianza a pesar de la ventaja de tener cuatro goles ante Nueva Zelanda, cosa que me parece sumamente favorable porque lo que vimos la semana pasada, ese único gol que recibimos definitivamente fue, pues, falta de concentración por un lado y por la otra un exceso rotundo de confianza. Así es que vamos a ver, señores, esto que tenemos preparado para todos. Es algo muy especial, me encuentro en una buena forma, estoy bastante bien, me han dado un rol importante entre aquí en la selección y en el entrenador, así que contento de tener esta oportunidad. Desde que empezó a cambiar todo, yo lo dije, que mi sueño era estar en Brasil y que iba a luchar por él. Hoy, como comentas, estamos a un pasito, estamos a 90 minutos de sellar el boleto, hay que jugarlos, hay que jugarlos bien y después tendremos todo un torneo por delante para seguir haciendo las cosas bien en nuestros clubes y buscar estar en la convocatoria final. No, estamos pensando que iba a empezar todavía la eliminatoria, falta 95 minutos donde el equipo tiene que jugar aún mejor. Para que nosotros tengamos la pelota y los estemos ofendiendo la mayor parte del tiempo y no tenga mucho trabajo, ese sería el escenario ideal. Sin embargo, estamos preparados para todo. Pues, señores, esperemos que, como dice Mau, estén preparados para todo. Yo, a mi punto de vista, creo que podemos dar un buen partido. Me parece que Miguel va a hacer exactamente lo mismo que en el partido pasado, que va a llevar la misma alineación, que van a tener el mismo modo de juego. Y que, sin lugar a dudas, con eso, pues, aunque todos estamos ya prácticamente confiados, ya todo el mundo anda comprando los vuelos a Brasil y demás, pero me parece que estamos en Brasil. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Siempre y cuando, como han comentado, no se confíen y que el piojo tenga la misma temática en este partido, ¿no? De tener el balón, de no dejarlo... Cuidarse el juego aéreo. No dejar que lleguen a... ¿Cómo viste tú a la selección la semana pasada y cómo esperas verla en este juego? De, pero, que, ya, ahí, ahora sí nos cocinamos o no. Sí, igual tiene que salir a morder, a apretar, a tener el balón y, este, y sobre todo, te digo, no, nada de confianza, porque ellos tienen todo para perder, pero obviamente van a luchar. Van a luchar y, digo, van a tratar de hacer lo que no hicieron aquí. Y, obviamente, aquí la altura. Sí, no hicieron nada. La altura, ciertas cosas. Pero allá con su gente y su clima y todo ese tipo de cosas, puede, puede darnos un susto, yo creo. Puede ser, pero es como los errores más comunes, ¿no? En el fútbol, esta cuestión de que se confíen. ¿Lo platicabas alguna vez también con Ivette? ¿Eso es lo que le ha pasado al Cruz Azul también como en las últimas veces que ha llegado a finales y demás, no? Sí, más que confiarse, pasan cosas raras. O sea, que no esperas que pasen en una final. ¿Estás de acuerdo con la gente que dice que están embrujados? O sea, que sí tienen como una maldición. Pero la misma maldición la tienen ellos. O sea, ellos mismos se la provocan, yo creo. El miedo a triunfar o al éxito. Era lo que decía Ivette la vez pasada, que el equipo del Cruz Azul tiene miedo al triunfo. Y eso está muy cañón porque nunca llegan a la grande. O sea, en realidad nunca llegan a ser algo fuerte. O sea, la grande no. Pues te decime algo. Este año de Cruz Azul, ¿tú ves en la final a Cruz Azul o no? Pues mira, es que yo creo que es por etapas. Uno puede decir, sí, yo lo veo. Y a la primera etapa va para... ¿Sale ganar Toluca? Híjole, es muy difícil. No, la actora está contra nosotros. Y también, mira, caladita, no me vas bonita, porque cada que nos enfrentamos en la liguilla, el Toluca nos da nuestra audiencia. Así que yo... Pero ahora no va a ser así, vas a ver. Y bueno, regresando, vamos a hablar obviamente sobre todo lo que va a pasar en la liguilla. Y lamentablemente mis chivas no están, como bien lo saben. No, pues es que yo bien seria, ¿no? Al respecto. No, la verdad es que creo que México le va a ir muy bien. Creo que sí nos vamos a ir al Mundial. El Pío Herrera está haciendo... Está llevando el juego en una forma muy la volpista, que me parece muy certera, una forma ofensiva de jugar. Y bueno, al regresar vamos a hablar todos sobre los previos de los cuartos de final. ¡Ya sé! ¡Eh, espérenme, es mi momento de brillar! ¡Ya voy a hablar de los chivas! ¡Déjame extrañarme un tantito! Ok, les voy a... Le quiero mandar un saludo a Saúl Alejandro y a David Terán. Un besito en casa. Escríbanme por favor a arroba paos marrón. Y bueno, ya, adiós, bye. ¡Ay! ¡No! ¡Cuántos vídeos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! El domingo 23, Toluca va a recibir al Cruz Azul a las 5 de la tarde, justamente ese mismo día. Estará Morelia frente a León y el domingo Tigres frente a América y Querétaro va a estar recibiendo al equipo de Santos. Creo que ese puede ser como el partido más disparejo, ¿no? Morelia y León de los más parejitos. Yo digo porque, mi Gadi, dueña de la Comarca Lagunera, ya tienes más que manejar a los gallos. Los que apenas van a estar sin arrasar en la historia del equipo. Vamos a arrasar con los gallos, eso tenlo por seguro. Además, Pedro, ¿qué chingas o qué es? Pedro, ¿qué chingas? Pedro, ¿qué chingas o qué chingas? Tu papá, Silvana, también. ¿Mi papá? Oye, pobre de mi papá, dice que lo metes. Oigan, chicas, pues hablando de los cuartos de final, Tigres contra América. Y chequen que por haber terminado como líder general y cerrar la eliminatoria en casa, el América parte como favorito para eliminar a los Tigres del Tuca Ferretti. Sin embargo, las estadísticas dicen que cuando el América ha terminado superlíder, no ha sido campeón. De hecho, no le ha ganado a los felinos en Liguilla. Además de que 10 de los titulares de la América llegarán agotados, obviamente, por su regreso de Nueva Zelanda con la selección mexicana. Un día antes del partido de Ida ante los Tigres, ellos regresan. Así que, bueno, ya veremos su desempeño en Monterrey. Ya veremos cómo está la América. La alineación como suplente que está metido en el Pío Herrera le está yendo bastante bien. Claro. No será mal y creo que ya lo tienen como más que contemplado. ¿Tú quién crees que vaya a pasar? Tigres o América. Bueno, yo espero que no sea un pretexto, ¿no? De América. Aunque te arda. Porque siempre ya sabes cómo son. Sí, sí, sí. Que digan las que venían cansados, ya nos... Siempre tienen que dar uno. Siempre. ¿Qué piensas entonces? ¿Quién gana? Yo creo que Tigres. Ya la meta. Se metió con tu portón. No, la verdad es que... Mira, te voy a calar así de la... ¿Sabes qué, Silvana? Yo creo que les va a ir medio mal en ese partido, pero en el siguiente se van a remontar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Se van a poner mejor. Bueno, les voy a decir a todos. A todos ustedes una cosa. No, pero si no se ponen pilas, ya fuera. Creo que estos 10 titulares van a llegar obviamente con la pila súper recargada porque vienen de haber dado un buen partido. Creo que eso ayuda bastante. Vienen de 20 horas de vuelo, o sea... Sí, no, no, no. Pero fuera de eso, eso es un cansancio físico. Te estoy hablando de una situación emocional. O sea, creo que emocionalmente ellos vienen con una pila bastante alta que eso les podría ayudar para dar un buen partido. Porque vienen con energía, eso es a lo que voy. Entonces tenemos de dos sopas, o perdemos o ganamos. ¡Ah! 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 ¿Has escuchado así en el fútbol? No, yo tampoco. Tu capacidad para verlo. Oye, no, o sea, lo que voy es que... Ilústrenla, por favor. Que se nos está yendo esta muchacha. Yo escuché unas declaraciones del Piojo Herrera. Él afirma que acaba de clasificar a México para ir a Brasil, regresa, vuelve bicampeón a la América y luego como que da a entender que se regresa con la selección. Y está súper fuerte el rumor de que regresa el turco Mohamed a dirigir a las águilas de la América, el que se quería ir de México, que es que porque Argentina, extrañada su padre, no, hombre, le han de haber soltado, pero mira, mana, la cartera entera. Exactamente. Ahí está todo. Mira, por desgracia aquí se mueve, bueno, en todos los medios se va a mover por cuestión de lado y eso es una realidad. O sea, finalmente yo creo que la integridad del Piojo es muy alta y considero que es una persona bastante pensante y con una educación muy bien plantada. Entonces, por ese lado considero que si se quedan en las elecciones, porque de alguna forma tanto a él para el bolsillo como a él para su carrera le funciona bastante. Pero totalmente. Sería el gran momento de Miguel hacerlo en este instante porque... Exactamente. Se convertiría en el dios Herrera. Claro. O sea, el hecho de tener campeón a la América, llevar a la selección mayor a Brasil, después a ser bicampeón a la América, regresar a la selección, obviamente va a tener un momento en el que va a caer Miguel, pero ahorita es un momento de gloria. Es como todos y todos y en cualquier lugar lo vas a encontrar, todo el mundo, todas las personas que subimos tendemos a bajar porque... ¡No, hombre! ¡Porque así es! ¡Qué barbaridad! Sí, entonces escribe un libro porque lo quiero comprar. ¡No, bravo! Antes le pasaba a tu rating. ¡Oye! Quieran, quieran. Ah, cuando pasemos al rating de acá, este, la comadre, porque es tu comadre, no la mía. ¿Sabes qué estaban gritando en el estadio? ¿Qué? ¡El piojo pa' presidente! Sí, claro. Sí, ya se convirtió en todo. Mira, estaba escuchando una entrevista con su mamá hace como unos cinco días, que con la mamá del piojo, que decía, que por cierto es igualita nomás que, este, es muy parecida. No, con la mamá del piojo, es inserio. ¿Qué decías? ¿Pero qué dijo? Oiga, no hay veces que se habló en serio. ¡Ya! ¡Oye! 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 Bueno, lo que estaba diciendo, es una estupidez lo que iba a decir, pero bueno, ya lo voy a decir. Ah, bueno, el piojo pa' presidente. Que estaba en una entrevista y estaba diciendo que el piojo, cuando estaba chiquito, decía que él quería ser presidente, entonces no lo logró de esa forma, pero él desde chiquito, él ya tenía visión, ¿para dónde iba? Y ve, por favor, sí, señora Juan. Ahora sí ya puedes brillar. El turco Mohamed, no me hagan tanto caso porque es un chiste. Luego me mandan en Twitter, no, es que tú lo dijiste, no me pelen. Vamos a elevar el rating de este programa, José Luis Sixtos, me vas a ayudar porque es momento de hablar de Cruz Azul que se enfrenta en estos cuartos de final a los Diablos Rojos de Toluca. A pesar de que luce para ser la eliminatoria más pareja dentro de estos cuartos de la Liga de la Apertura 2013, hay posturas bastante contrastantes entre los dos, tanto en fases finales como en torneo, ya que en temporada regular el dominio es abrumador por parte de los celestes. La realidad es que no nos ganan los Diablos desde el 2009 y tras esos enfrentamientos han jugado ocho veces con seis triunfos de la máquina por dos empates, los cuales fueron a cero goles, esto en torneo regular. Pero en Liguilla la situación es opuesta, ya que Toluca marca la pauta sobre Cruz Azul. En torneos cortos se han encontrado en tres ocasiones, dos veces en cuartos de final y la última vez fue la disputa por el título en la Apertura 2008, sabemos cuál fue el resultado, un subcampeonato más fue el Cruz Azul. Así que yo quiero verme positiva, pensar que la máquina romperá con la maldición, pero después de la última final con el América José Luis, a pesar de que soy cementera de hueso colorado, no puedo meter las manos al fuego por el Cruz Azul. No sé si tú sí. No, yo tampoco. De hecho, nunca he apostado a favor de Cruz Azul. Sí, porque siempre pasa algo, como te digo, llega a pasar algo raro, que no está en el script, ¿no? Como dicen. Y este torneo, bueno, esta fase de Liguilla es, como dicen, es otro torneo, ¿no? Pero así... Yo tengo la teoría de 17 años. Mi primer amor, acuérdate, antes del campeonato del 97, el último campeonato para los cementeros había sido en 1980. Ahora, 97 más 17 son 2007, para el 2014, ¿no? Y iremos siendo campeones otra vez, como ves, si mis matemáticas no están mal. No, y probablemente, a lo mejor las matemáticas te dicen que sí, pero más bien los jugadores son los que van a decir que no. No, digo, por ese peso que tienen de tantos años de no haber podido ser campeón. De hecho, yo creo que el error es cargar con eso. Cargar con los fantasmas del pasado. Sí, porque cuando nos tocó a nosotros, o sea, nadie pensaba en que Cruz Azul ya tenía tantos años sin ser campeón. Entonces juegas a lo que sabes, a lo que el director técnico te plantea, y gracias a Dios se dio, se dio tan sencillo, bueno, no tan sencillo, pero digo, fue otra estrella para Cruz Azul. Sí, mira, yo no sé, voy a traerte a ti, a Carlos Hermosillo, voy a decirle al comiso que vaya a hacer un ritual maori, que está tan de moda, ir al Estadio Azul a ver si se rompa la maldición, ¿no, Gadi? ¿Tú crees en serio que esa sea la maldición de Cruz Azul? Que tengan tantos fantasmas atrás que digan, híjole, llegamos, llegamos, pero no llegamos. Entonces sí, entonces no, o sea, ¿crees que sea como un desequilibrio ya del equipo Cruz Azul, de la directiva, de los jugadores? ¿A qué se debe tanta inestabilidad? Mira, yo he escuchado, este, inclusive psicólogos que han... ¡Ay, estas psicólogos! Les han preguntado, no, digo, les han preguntado el por qué Cruz Azul no ha sido campeón, no se queda en la orilla, por ese mismo miedo a triunfar, es lo que dicen. ¿Qué es miedo a triunfar? Miedo a triunfar y sobre todo la carga de tantos años de Cruz Azul que no ha sido campeón, también les ha pensado. Y el peso que les dejan, o sea, ustedes llevan como 15 años sin ser campeones antes de que ustedes logren el campeonato, ¿no se les molestaba como tanto como ahora? No, ahora ya nada más esperan que cumpla la fecha de un año más. Claro, para empezar como a molestar. Pues, comadre, vaya yendo al mercado de Sonora, vaya haciéndose limpia. Son 17 años, comadre. Vaya dando su citer para que le den las limpias que pueda hacer. Yo, la verdad, comadre, le tengo que decir que yo la quiero retear todo. Ah, yo sé, comadre. Pero la verdad es que yo no creo que usted esté en la final en este tema. Ni yo tampoco, José Luis tampoco, no, comadre. Por eso decimos no, no. Van sin cumplir con el trámite porque ya llegamos a Liguilla, pero de ahí a que pase algo. Me gustaría saber qué piensa usted ahí en casita. ¿Qué le parece si me va diciendo a través del Twitter si la comadre este a Liguilla también chilla o no? O va a ser la mujer más feliz del mundo. Aquí lo tiene abajito, arroba Jimena Bon. Y le mando un beso a Toni Balboa y a toda su familia, la familia Bernal. Un beso bien grande, gracias a toda la gente que nos ve en Baja California y en Ciudades Fronteriza. Les mandamos un beso grandototototote. Y usted no se oye porque al regresar, por supuesto, tenemos los detalles de la ceremonia de investidura 2013 que se puso requetebuena y que, por supuesto, las locas fuimos a darnos un paseo por allá en el Salón de la Fama del Fútbol. Así es que en unos segunditos, señores, regresamos, le metemos un poquito de dinero porque nos tenemos que ir a Brasil y ahorita rato, chavos. ¡Bravo, chavos! Amigo, amiga, ¿ya llenaste tu quiniela ProGol? ProGol es una quiniela de 14 partidos de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos. Si gana local, si hay empate o gana visita. El concurso se realiza de acuerdo a las fechas publicadas en cada quiniela de la semana. Solo cuentan los 90 minutos del tiempo regular, sin tiempos extras ni penaltis. Con ProGol tienes varias opciones para ganar más fácil, ya que puedes hacer una quiniela sencilla en la que solo puedes marcar una opción de resultado por encuentro, es decir, ganará local, será empate o ganará visita. Con las quinielas dobles tienes la oportunidad de marcar dos posibles resultados en un mismo partido y con las quinielas triples puedes marcar las tres opciones de resultado en un mismo juego. Consulta la página www.pronósticos.gov.mx La quiniela sencilla tiene un precio de solo 15 pesos. Con pronósticos para la asistencia pública, la suerte está en tus manos. Y esos aplausos precisamente se deben al que viene, por supuesto, el Santos, señores. El Santos, dejen que les cuente que vamos bien, porque precisamente tuvimos un partido amistoso contra el equipo de mi estimada Jimena Buong contra el Monterrey, donde quedamos 1-1, pero eso es lo menos importante porque ya estamos dentro de la liga, señores. ¡Malvada! Vamos a contar, Santos Laguna es uno de los grandes favoritos al título, terminaron segundos de la tabla y con Pedro Caixinha han asumido un estilo de juego ordenado y práctico que le complica al accionar a cualquiera, en este caso al Querétaro, que por supuesto en la última jornada logró calificar tras derrotar a Pachuca, pero su eliminatoria frente a los laguneros, pues era bastante complicada, señores. Santos Laguna luce muy superior, fueron el tercer mejor equipo como local, mismo sitio en calidad de visitante, en tanto que los Gallos Blancos en casa se ubicaron en el lugar número 8, en tanto que de visita, pues fueron novenos, o sea, en pocas palabras, el appellation, los queretanos. Bueno, el equipo de Santos Laguna vamos bastante bien, yo creo, yo creo que sí vamos a ganar. ¿Tú qué dices? Santos tiene muchas posibilidades, bueno, de hecho creo que todas. ¿Al momento? Yo creo que todas. Sí, porque Querétaro es un equipo que está bien armado, pero no ha jugado liguillas, entonces a lo mejor no sabe cómo jugar una liguilla. Porque precisamente los jugadores del equipo de Santos no desean confiarse tanto en jugar en Casa de los Gallos, porque dicen que aún así puede existir, pues, complicaciones. Digo, yo no he jugado, ¿verdad?, en el Querétaro, pero no sé tú. No, en general no has jugado. Bueno, sí, sí he jugado, pero no he triunfado en primera división. Todavía nadie me quiere fichar, pero... Oigan, pero tú qué dices, los jugadores son buenos, ¿crees que exista alguna posibilidad muy lejana de que el Querétaro le llegue a ganar al equipo de Santos? Puede ser, porque Pachuca una vez calificó de octavo y fue campeón, la vez que nos ganó también. Sí, no, y acuérdate, José Luis, porque el torneo pasado el Querétaro clasificó a la liguilla, que porque descendieron el Monterrey tomó su lugar, fue otra cosa, pero ya es la segunda liguilla consecutiva que el conjunto de los dedos clasifica, así que yo no estaría tan tranquila, ¿eh?, porque se van a dejar ir con todo. No, pues, mis muchachos tampoco estaban bien tranquilos, yo el otro día hablé con ellos y... Así que, mis niños, pónganse las pilas, porque si no, no nos toca, niños, no nos toca llegar a los finales. Oye, hermoso, ¿eres hermoso? Es hermoso. Muy bien. Muy bien. A mí me quedó como una duda, se me hizo bien interesante ahorita que decías que Querétaro, pues, al final no conoce como el tejimaneje, ¿no?, de una liguilla. O sea, ¿cuál es, cuál es ese, ese, este, pues, la cosita esa que nadie sabe y que ustedes cuando llegan a la liguilla dicen, ah, por aquí viene el comillazo? Bueno, aquí tiene las dos, este, posibilidades, ¿no? La que no ha jugado una liguilla, este, y juegue libremente, sin presión, sin, quizás sin demostrar mucho, no sé, que quisiera campeonar, ¿no? O sea, disfruta del partido, a lo mejor, este... A como salga. Sí. O puede llevar la, la temática, el entrenador, este Nacho, en, pues, ya verlo como la verdadera posibilidad de ser campeón. Pero siempre de local, este, va a ser muy diferente un equipo. Sí, seguro. Dime un marcador para... La verdad es que sí. Perdón, pero meito. No, dátenlo, por favor. Para Santos contra Querétaro. Un marcador cerrado. Yo creo que, digo, bueno, decir un número de goles es muy difícil, pero en, en, en Torreón yo creo que gana Santos y en Querétaro podrían empatar. Bueno, sí, no pastelazo, ¿eh? Ahí está el empate, señores. Y Leon es otro de los equipos candidatos al título, pues, volvieron a ser protagonistas y su estilo de juego, pues, es siempre bastante contundente, así que es una cuestión bastante pareja lo que vamos a ver. Sí. En, en, justamente en esta jornada, Monarcas Morelia tiene la motivación de que viene a ser campeón de Copa y la verdad es que no han perdido con los panzas verdes desde que estos regresaron a primera división. De hecho, la última victoria de los Esmeraldas sobre el cuadro michoacano fue en, michoacano fue en el verano del 2001, exactamente. Así que se van a enfrentar el tercero contra el sexto y la eliminatoria, pues, luce muy equilibrada por el estilo de juego que practican, que además, mi querido José Luis, es muy parecido. Los dos son muy ofensivos, Matosas, la verdad es que siempre tiene como ese empuje y Morelia nos ha sorprendido, torneo, torneo, como que hasta presentes en Iguilla, ¿no? Yo veo mejor a León, ¿eh? Sí. Está jugando muy bien León, sobre todo de, de local, ¿no? Donde tiene la, el apoyo de la afición, pero a mí se me hace que León es el que va a pasar. Oye, ¿y quién te gusta para el final? Sí. ¿Quién te gusta? ¿Cuáles dos equipos son tus favoritos? Así que, ¿dices estos dos? Pues, mira, me gustaría otra vez, este, León Cruz Azul. Pero, ya saben, no va a ser así. Pero, a ver, sí, pero no va a ser así. Pero, si ese equipo es Realista. ¿Qué equipo es en Cruz Azul, mijo? Es Realista. Por eso dije, quisiera. Ok, a ver, Realista, ¿cuál sería? Quisiera. Realista, ¿cuál te gustaría? ¿O cuál crees, objetivamente? ¿Qué equipos crees que van a llegar a la final? Pero, no está mal, está bien, León Cruz. Yo creo que Santos América. Sí, puede ser. Santos América. Yo a León lo veo muy fuerte, podría ser. Sí, Santos América. Mira, devuelta un poco al... Nos vamos a ver tú. Al Monarcas León. Acuérdate que en la última jornada, León le anotó, bueno, creo que cinco goles a los Xolos. Cinco goles. Y Monarcas se coló a la liguilla, la verdad, de una forma muy dudosa. Si no mal recuerdo, el último partido fue contra Atlas y el gol que nos llevó a calificar fue fuera de lugar. Entonces, yo creo que ese juego está cerrado, ¿no? O sea, gana León y pasa a semifinales. León es favorito en esta serie. Sí, favorito. Y todos queremos que te concentres, Silvana. Mira, yo mejor les voy a dar mi Twitter, ¿les parece? ¿Tú tienes Twitter? No. ¿No? Ni pa' qué, ¿verdad? Sácalo y sígueme. Que no ves que le hayan dado un par de mentadas y tú quieres que vaya. No, tú sácalo y sígueme, yo te voy a decir puras cosas bonitas, te lo prometo. Oigan, les dejo mi Twitter, arroba Silvana Garriga. Y no le cambien aquí a Locas por el fútbol, porque tenemos la presencia de mi Rosita, bella y hervosa, que nos tiene... El fútbol internacional. El fútbol internacional. Rosita no tiene fútbol internacional, así que no se lo pierdan. Regresamos a Locas por el fútbol. ¡Bravo! ¡Bravo! Justamente la semana pasada nos fuimos hasta Pachuca, mi querida Gadi Yanqui y yo a ver la investigadora del Salón de la Fama y la Rosita Covarrubias también. Nos fue bastante bien, teníamos mucho frío. Tú estabas invitado y nos estaste plantada, ¿no? Sí, me invitaron. Es que no pudiste ir. Ese es todo su problema. No, pero la verdad es que se puso muy bien. Hay que aplaudir la iniciativa que tiene el grupo Pachuca para hacer este tipo de cosas. También estuvimos en el Museo del Fútbol. Todo eso lo podrán ir viendo como en cachitos, ya sea el día de hoy o también por ahí de diciembre, ¿no? Yo como ya a finales porque nos fuimos de vacaciones a Pachuca. Porque están ahorrando para Brasil, entonces nada más nos pudieron mandar a Pachuca. Y no vamos a tres. Pero se puso muy bien, jefa. En serio, estuvo padre. Yo aquí traigo la lista de los investidos, pero a ratito vamos platicando cómo estuvo el evento y todo eso. Y qué mala onda, Joselis, te pasas. Señores, ahí les va la lista de los investidos este 2013 de Salón de la Fama. Primero, pues obviamente, esperadísimo por muchas mujeres, sobre todo Paolo Maldini. De Milan, este hombre. Y no llegó, jefa. No llegó, pero lo mandó, ¿no? Según sé el chisme, lo mandó el video, pues agradeciendo el reconocimiento. Por supuesto, también su compadre, Il Capitalino, señores. Franco Baresi. ¿Baresi? Baresi. Baresi, no me salió el italiano, ¿verdad? ¿Sabes que es Il Capitano? Il Capitano. Igual por eso no salió. Il Capitano. Ah, me salió por eso. Señores, también de Milan. Y, por supuesto, también estuvo George Weah. Este hombre que, pues, todo el mundo se los trajeron todos los italianos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todos los del Milan, señores. Todos los que estaban en Milan, exacto. Y este, yo sé que fue un momento bien especial para Gadi, porque es la primera mujer en el Salón de la Fama. No tú, comadre, sino mía, Ham, quien estuviste hasta chillando cuando le trajeron el reconocimiento. Ella también fue algo como súper emotivo, ¿no? Después, Jorge Mágico González, de El Salvador, este hombre quien jugó en España. Y te invitó unas cuantas, ¿verdad? Sí, no, no, ya no sabes. He invitado a varias fiestas, jifa. Aparte, él era súper pachanguero. Acuérdense que fue, pues, prácticamente de los pocos que yo sé que le dijeron no al Barcelona. Porque ya, pues, obviamente te ponen una cintura y la ley. Tenían tantas reglas. Y entonces él agarra y dice, pues, ¿qué qué? ¿Que no me voy con ustedes? Pues, ¿le gustaba el cotorreo, comadre? Y los mexicanos, de los nacionales, ahí les va, señores. Pues, nuestro orgullo, por supuesto, quien nos hace acreedores a esa medalla olímpica, Luis Fernando Tena, quien le mandamos un beso, que es gran amigo de las locas. También Alfredo Tena, que, pues, tú lo debes de saber mejor que nadie, que fue uno de los grandes símbolos de la América en la década, por ahí, de los 80. Si no estoy mal, en aquella época de oro, ¿no? Fue capitán de la América y demás. Después también de los nacionales, Bora Milutinovich, señores. Con ese yo respeto ya tan famoso y conocido, un hombre que, aparte, se ha dejado querer, que es gente que, pues, que se le quiere en el mundo futbolístico. Y, pues, por supuesto, les mandamos un abrazo muy especial, sobre todo, a nuestros connacionales. Y ahora vinieron los investidos decanos. Entre ellos estaba Adalberto Dumbo López, este hombre que, pues, jugó por ahí a mediados del siglo pasado, si no estoy mal, en el Atlante, León, el Oro, Atlas, Chivas. Y anotó 196 goles. Recibió este reconocimiento en manos de su hijo. Él falleció por ahí de 1996. Al igual que Rafael Garza Gutiérrez, el récord, que es uno de los grandes fundadores de la América. Y, por supuesto, Renato Cesarini, quien también, pues, fue reconocido como uno de los investidos decanos. Así es que se ve que se puso bueno la pachanga. La verdad es que sí se puso muy padre. Qué bueno que la pasaron bien sin las otras. La verdad, me uno a la emoción de Gadi. No voy a llorar porque Mia Hamm fue la primer mujer en ingresar al Salón de la Fama, pero me parece excelente que se reconozca. Y muy joven. La labor de las mujeres. Ya que Marielle Margaret Hamm, mejor conocida como Mia Hamm, por muchos, es considerado la mejor futbolista de la historia. Le dio a su selección, bueno, medalla olímpica, campeonatos del mundo. Pero lo mejor del caso, señores, es que nuestra reportera Odette Mendes platicó en exclusiva con la mejor jugadora de la historia, según la fina. Vamos a ver la entrevista. Mia, muchas gracias por esta entrevista. Eres la primera mujer que se ha investido en este Salón de la Fama. ¿Cómo te sientes sobre eso? Me siento muy honrada. Y lo que espero es que sea la primera de muchas mujeres a ser inductada en este gran Hall de la Fama. Creo que me siento muy honrada por ser en una de las mejores equipes que ha ever jugado. Y donde me pone, solo la historia de la historia. ¿Qué ha hecho el equipo de la U.S. Nacional de la Fama para que la mujer de las mujeres crezca mucho? En los Estados Unidos, no fue realmente visto como un juego de jugador. Lo que era muy nuevo. Y no tenía que combatir y que no te pierdas esas barreras. Tienes otras obstacleses para superar. Y ahora, lo que se ve que en la menina de la Fama, hay World Cups, hay Youth World Championships de los años 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 de los años. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo el women's soccer ha crecido en todo el mundo, especialmente sobre el equipo de México? Bueno, México, es una de esas cosas, y todo el crédito es a Leo, su coach y director técnico, y todo para su país. Cuando jugábamos en México, fue una de esas cosas que tu resultado no fue asegurado, pero no era nuestra gran competencia. Y ahora, estás luchando solo para salir de CONCACAF para las calificaciones, y ves eso, si es México o Canadá, Costa Rica está llegando fuerte. ¿Crees que el Estados Unidos es una de las más fuertes del mundo? Sí, sí, sí. Me encanta el estilo que juegan, creo que el nuevo coach, Tom Sermani, está tomando todas las fuerzas de los Estados Unidos y mirando algunas de las cosas que estamos luchando, y intentando hacerlas mejor. Bueno, Mía, muchas gracias por esta entrevista, y esperamos lo mejor de ti. Muchas gracias. Y aquí está Mila Ham, junto con otra mujer. Mía Maná. Mía Ham. Mía, mía. Es que ahí está Mila, esa es la Yorowich. Ah, mía, mía, perdón. Ok, señores. Pues bueno, tenemos que ir rapidísimo a un corte comercial, mi Twitter es arroba y betiomajohdz, para lo que ustedes gusten y manden. Aprovecho para mandarle un saludo a Alejandro, que cada lunes me dice, por favor, mándame saludos, aquí está tu saludo y tu beso tronado, donde te lo quieras poner. Regresamos con Rosita Covarrubias y el fútbol internacional. No se vayan, esto es Locas por el fútbol. ¡Muy bien! No se vayan, esto es Locas por el fútbol. Más bien, mi motivación era volver a jugar, de hecho eso fue lo que me hizo recuperarme, el salir adelante en cuatro meses, cinco meses, digo con las quimioterapias y sobre todo con inyecciones, que como decía el doctor, las ibas a aguantar, te pusimos más de la cuenta y ya se fue. Te lo aplaudimos mucho y te lo admiramos, por supuesto, también y aparte de eso tengo que presentarte a una señorita que le da las chivas, hay que decirlo. Es su cumpleaños, es la Rose Internacional. ¡Internacional! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mis queridos, 16 años, felicitaciones. ¡Veintidós, eh! ¡Veintidós! De empezar a tomar, sí. Sí, veintidós, veintidós. ¡Veintidós! ¿Qué te traigo? Vámonos a ver qué fue lo que ocurrió en las eliminatorias mundialistas. Todavía el balón sigue girando alrededor del mundo para alcanzar a Brasil. Camerún ya está calificado, estamos hablando que le ganó cuatro goles por uno a Túnez. El equipo de Nigeria también está adentro al derrotar dos goles por cero a Etiopía, 4-1 en el marcador global. También estamos hablando de que Costa de Marfil con marcador global de 4x2 ya se metió a la siguiente fase, que es obviamente el Mundial de Brasil 2014. Por África faltan dos invitados que podrían ser Ghana y Burkina Faso. Burkina Faso la tiene más difícil porque gana tres goles por dos a Argelia y mañana se decide mi queridísimo José Luis este partido. Bueno, las sorpresas, Ucrania que está eliminando por el momento temporalmente dos goles por cero a Francia. La tienen muy dura los franceses y también Portugal, ¿eh? También Portugal que está ganándolo por cero a Suecia, pero la visita la va a pagar el equipo portugués. Entonces tendrá que ir a Suecia el equipo portugués. No sé qué tan dura la tienen, pero sí está cañón. Yo no, tú dijiste. Está difícil, es que está cañón. Igual los portugueses, ¿eh? La tienen complicada. Bastante complicada. Tú no sabes que nos vamos a hacer con una armaria dura. No, no, yo no sé. Iglesias está dando tres goles por uno a Rumanía, ¿no? Entonces ya están algunos calificados casi dentro. Bueno, no, porque tienen que pagar la visita en Rumanía. No es tan fácil. Es una ventaja de dos goles, ¿no? Sí, ventaja de dos goles. Lo más complicado es para Francia, que obviamente recibe el siguiente partido, que es el día de mañana. Y Portugal está un poquito más fácil. O sea, que nos quedamos sin Ibra allá en el Mundial. No, yo creo que nos vamos a quedar sin Cristiano y sin Ribery en el Mundial. El hombre de moda en Europa, ¿no? Frank Ribery no va a ir a la Copa del Mundo. Eso sí sería una catástrofe. Pues la verdad me da igual. Yo creo que vaya Cristiano Ronaldo, si va a Ribery o no, no me interesa. Pero no creo que vaya a Cristiano, yo creo que a Viri Bra. ¿Sí crees? No, va a Cristiano. Yo creo que a Viri Bra. ¿Y también creo que va a Cristiano en Suecia? Yo también creo que va a Cristiano. Yo sé, pero bueno, yo creo que a Cristiano no te enojes. Sí, es tu cumpleaños, relájate y disfruta. No me loco. Disfruta, ve lo que tienes enfrente de ti. Al lado de ti, eres un gran jugador. Al Yarmolenco. Un gran invitado. En frente tengo a Yarmolenco. Justo Francia contra Ucrania, ¿no? Este 2-0 que les propagaron los ucranianos a los galos. Sí, sí, sí. Yo quiero que vayan los franceses, pero sí está bastante difícil. Pero la tienen dura. Bastante difícil. Mira, y esto, no, se pusieron de malas. No, se pusieron de malas y le metió un manotazo, Cocieli, al número, al señor Cocher y luego... ¿Cómo? ¿Al señor qué? Cocher. Muy bien. Rosita, bueno, pues entonces ya faltan la cuestión del repechaje y falta también la cuestión de que África otros dos. Los más seguros para entrar al Mundial, México y Uruguay, curiosamente. ¿Y Portugal? Y si te pido de favor que comentes el gol de Cristi frente a Suecia, si no me voy a ofender. Fue un golazo, ¿eh? La verdad que sí. Fue un golazo, el de Cristiano Ronaldo. El centro fue de Veloso. Bueno, ahí estamos viendo disparos por todos lados, esta falla de Larsen. Y luego vendría el pase de Veloso y Cristiano Ronaldo con la carita. Bueno, de cabeza, pero casi con su carita. Oye, y Grecia... La cara no le peguen al niño, ¿eh? Por favor. ¿Cómo fue lo de Grecia, entonces? Grecia, que le gana tres goles por uno al equipo de Rumania. Creo que estaba corriendo. Lo recibió, ahora va de visitante, ¿no? Va de visitante. Ahí estamos viendo el gol de Mitrogno, al minuto 14 de Costa. Está Mitrogno, al minuto 14, este jugador del Olimpiakos. Y también comentar, ¿no? También anotó por ahí un gol y después doblete de Mitrogno y prácticamente, pues, hace... No, se muera. Ahí, ¿sabes qué receta? Ya estoy cumpliendo. Mejor ya comentar a todos los invitados de Brasil. Ahí nos dices quién va y quién no. Cuando sea el sorteo, que ya dijo que a ver Cristiano combran, ya sabes que cerramos con Polonia antes de irnos a Brasil 2014. Sí, pues... Y ahora sí, José Luis, te quiero agradecer por haber estado aquí. De verdad, muchísimas gracias desde que es tu casa. ¿La pasaste bien? Sí, gracias a ustedes y a todos por la invitación. Bueno, pues, que invitamos a partir del pastel de la Rosita. ¡Queremos pastel de la Rosita! Pide un deseo. Pide un deseo. Le pido todo, señora. Que no tenga nada que ver con Zidane, por favor. Pide un deseo posible. O lo partes, o qué? No. Pide un deseo. Mordidas, por estar con nosotros. Feliz en México mañana. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga! ¡Córtalo! ¡Otra vez! ¡No, a la luz se me desvaneció! Y a los bajos, cariños, canta la luna, ya se me hizo. ¡Gracias por ver el video!